Bueno, el pregón comunitario de OndaModerna.com detrás de la noticia y por supuesto buscando estas notas que tienen que ver con el paro camionero. Nos encontramos con Oscar Iván Giraldo, ellos se encuentran ubicados aquí en el sector de Versalles. Ya, los vemos aquí al fondo ya listos para preparar el desayuno. Bueno, ¿cómo les ha ido? ¿Qué han escuchado? ¿Qué noticias se tienen sobre este paro camionero? Bienvenido. Bueno, pues la verdad aún no hemos tenido ninguna respuesta con respecto a la reunión que se tenía citada para el día de ayer, puesto que hubo necesidad de levantar la mesa de conversaciones. El gobierno citó, pero desafortunadamente bajo los mismos puntos que se estaban planteando. Y pues al no poder llegar a ningún acuerdo previo a la reunión, hubo necesidad de no asistir a ella. Bueno, para hacerle claridad a nuestra comunidad oyente y también a la comunidad que nos ve, ¿cuáles son esos puntos en los cuales no se han podido poner de acuerdo o que el gobierno no quiere ceder? Los puntos son básicamente la reposición uno a uno, la restauración de la tabla de FED, el estudio de los costos de operación, la entrada de vehículos de las multinacionales, la protección al transportador, la profesionalización del transportador como tal. Aparte de eso, pues se está planteando algunas otras situaciones como son los costos de los peajes, los costos de los combustibles, los costos de los insumos para transportar. Pues básicamente en Colombia son demasiado altos frente a lo que es la empresa como tal, que es el transporte de carga de los estados. Bueno, nos contaban sus compañeros que hubo un herido, una balacera en el sector, en otro punto donde están ubicados. ¿Qué fue lo que pasó? Pues eso sucede acá, que se presentan las manifestaciones y los hostigamientos por parte del ESMAD. Realmente pues desconozco de la situación, cómo fue, pero pues eso ya está también en manos de la autoridad competente. Ellos tenemos que trabajar también a investigar qué tipo de hostigamientos y qué tipo de huerta bruta se está manejando por parte de las huertas públicas y por parte también de los transportadores, porque no somos tampoco ajenos a eso. Nosotros reaccionamos frente a partir de los hostigamientos. ¿Qué productos ya se están escaseando aquí en el departamento del Quindío? En el departamento, pues ya la canasta familiar la pueden observar. No hay arroz, no hay papa, no hay cebolla, no hay zanahoria, no hay cebolla de huevo. Básicamente pues es como lo que todos consumimos y es lo que está demasiado costoso en el mercado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¡Gracias!